Gracias a lo que es la empresa Biomasa, tuvimos luz todo el día. O sea, no sufrimos ese corte de luz que lo está padeciendo todo el resto del país. No tenemos la suerte de tener la generadora acá de la localidad de la empresa, por eso nosotros teníamos luz y bueno, el resto del país no. Que bueno, nosotros no es sorpresa, pero el país sí se sorprende por esta noticia. Hay cosas muy grandes para nosotros, que no sufrimos como han sufrido tanta gente, ¿no es cierto? Millones de gente porque esto fue todo muy grande, fue hasta Brasil, lo que yo escuché en la radio, Uruguay, Paraguay, imagínense. Y acá tenemos ese orgullo de tener una empresa como esta. Me siento orgullosa de ser parte de esta localidad y bueno, de poder contar con gente que más allá de su trabajo particular, que lo está haciendo por una cuestión de su empresa, pueda brindar esto al pueblo. Así que muy orgullosa y bueno, agradecida totalmente. Es realmente maravilloso. Y lo bueno y lo destacable de esto es que la energía se genera con lo que es desperdicio, que eso también es importantísimo, ¿no? Esta es la parte externa de la planta de generación de energía. Vamos a hacer un recorrido con el ingeniero Burschini, que les va a comentar un poquito cómo es el proceso. Desde acá, el proceso comienza desde la derecha con la alimentación de la cáscara. Esta es la planta generadora de energía, propiamente dicho, donde está la caldera y la turbina. Y bueno, vamos a hacer un pequeño recorrido. Acá tenemos unos cortes de energía bastante seguidos. El sistema está preparado para aislarnos de los problemas externos. Entonces, uno de los temas fue que esta preparación nos sirvió para este problema que hubo grande en el país, aislarnos del gran problema que hubo. Bueno, Liliana, ya entramos a esta planta. Coménteme de qué se trata. Aquí veo algunos trabajadores, pantallas. ¿Qué estamos viendo acá? Estamos en la sala de control de la planta. Aquí tenemos en pantalla todas las cámaras que permiten seguir el proceso. Desde la pantalla más grande, donde se ve cómo se alimenta la cáscara, la caldera, que es lo que los chicos tienen que controlar, que nunca se trabe, hasta toda la sala de proceso. Y bueno, en los monitores, todos los parámetros de simulación, que marcan las condiciones de presión, temperatura, humedad, la que está funcionando la caldera, la que entra en la materia prima, es de donde los chicos entran y salen de proceso. La turbina se hace el movimiento con la parte del vapor, la que va a hacer el movimiento hacia el generador, el cual es el que produce la energía que va a salir hacia la línea. Esta es la parte final del proceso donde finalmente la energía pasa al sistema de cableado. Bueno, es la parte más importante. Es la parte más importante. Pero para que todo esto funcione, tiene que estar la primera parte que alimenta con vapor a este sistema. ¡Gracias!